Arreglar. Ok. Esa es una pregunta interesante. Esa es la cosa. Usted puede hacer una limpieza de su convicción penal para que en el futuro... Usted tiene que hablar con un abogado de migración, porque cualquier convicción penal puede resultar en la deportación, exclusión a Estados Unidos, o que le nieguen la naturalización en el futuro. Es súper importante hablar con un abogado de migración. Por ejemplo, si usted tiene un caso de mal carácter, como de violencia doméstica, venta de drogas, robos, cosas de violencia, cosas de mal carácter, casi siempre esos casos resultan en la deportación, exclusión a Estados Unidos, o que le nieguen la naturalización. Pero es muy importante hablar con un abogado de migración para ver lo que se puede hacer para poder arreglar su situación migratoria, y si una limpieza de una convicción penal le pudiera ayudar a usted. Bueno, ahí está su respuesta, Raúl. Muchísimas gracias por llamarnos. Vamos a invitarle para que tome los consejos del abogado de la gente, Alexander Cross. Y si usted tiene una pregunta en este momento, llámenos aquí en el estudio 408-546-7222. 408-546-7222 es nuestra línea telefónica. Abogado, ¿cuál es el número telefónico para que le llamen a sus oficinas? Oh, sí. Si usted quiere hacer una cita en nuestra oficina, simplemente llame al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales, y de conducir bajo la influencia, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Solo porque usted es indocumentado o no hace diferencia con respecto a la corte criminal, a la corte penal, todos tienen el derecho a una defensa adecuada. Excelente. Muchísimas gracias, licenciado. El número telefónico, lo repetimos, es 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Carlos, ¿cuál es su pregunta para el abogado? Adelante, por favor. Pues la primera cita en oficina aquí en San Francisco, doctor. Estamos aquí en Álvaro de la Bahía, pero ¿cuál es su pregunta, señor? Ok. Mire, a mí tengo tres divas, el último fue el año 93. Y mi pregunta es si puedo tener problemas para ingresar de nuevo al país y algún día tengo que salir. Bueno, la cosa es que si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, cualquier convicción penal pudiera resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos, o que le nieguen la naturalización en el futuro. Lo que yo recomiendo que usted haga es que hable con un abogado de migración. Porque un abogado de migración le puede decir a usted si vale la pena hacer una limpieza de una convicción penal o no. Y si vale la pena, en su situación, en hacer una limpieza de la convicción penal, pues ahí sí definitivamente denos una llamada al 1-800-530-1800. Pero en el caso suyo, su primer paso es abogar con un abogado de migración, señor. Muchísimas gracias, Carlos, por su llamada y tome los consejos del abogado de la gente, Alexander Cross. Le recordamos que el abogado Alexander Cross es abogado penalista y le atiende en todos los casos criminales o penales. Así que si usted quiere hacer una cita y hablar con él confidencialmente, el teléfono es 1-800-530-1800. Una vez más, 1-800-530-1800. Pero si usted tiene una pregunta que hacerle aquí en este momento, el teléfono de estudio es 408-546-7222. 408-546-7222. Y ya que nuestros oyentes han tomado este tema que es el DUI, ¿qué es un DUI, licenciado? Pues DUI quiere decir manejar bajo influencia. Es manejar bajo influencia. ¿Influencia y de qué?